Hablé con el presidente de la república, él ha aceptado venir a encabezar el 5 de mayo no solamente el desfile, sino una parada militar acá en Puebla con motivo de festejo de esta fecha tan importante. Entonces, viene el presidente de la república, me aceptó la invitación y estará aquí en Puebla. Podrá venir antes a otros eventos, pero el 5 de mayo estará acá para encabezar el acto de la república sobre la conmemoración de la batalla del 5 de mayo de 1862.